Horóscopo de cáncer para hoy, 19 de julio. Aunque se presenten muy buenas propuestas en el trabajo, no será un buen momento para que Cáncer firme alguna documentación, pero sí cerrar asuntos pendientes que permitirá a Cáncer emprender una nueva etapa después del verano. Las discusiones que los nacidos bajo este signo del Zodíaco han tenido recientemente con alguien cercano, podrá solucionarlas hoy, si mantienen una actitud más ecuánime y llegar a términos amistosos. Bajo la influencia de los astros, Cáncer tendrá un día muy favorable para que surja un nuevo amor, la confianza será clave para su conquista. Si tiene una relación, Cáncer podrá disfrutar y pasar tiempo hoy con su pareja, para fortalecer su vínculo sentimental. Posiblemente, la salud de Cáncer se resienta debido a un problema inesperado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.